Gracias por ver el video. Buenas noches a todos y a todos. En nombre de la Junta de Gobierno, de nuestra hermandad, os doy las gracias por vuestra presencia en este acto, en el que, como bien sabéis, vamos a proceder a la realización de un homenaje a la persona y al recuerdo de nuestro querido hermano don Antonio Maqueda Apalda, quien vivió por y para la hermandad del Gran Poder, que ha sido ejemplo de sentimiento granpodesista, de amor a su Virgen de la Amargura y de entrega sin límite ni doblez a su hermandad y que tan gratos recuerdos ha dejado en cuanto tuvimos la suerte de conocerlo. Sin duda, un referente para nuestra hermandad y un maestro del que aprendemos. Casi todo lo que va a suceder a continuación es fruto del trabajo de nuestro hermano don Antonio Maqueda Apalda, que rodeado de amigos y con el apoyo de la Junta de Gobierno, desea con este acto perpetuar en nuestra memoria y en la de las generaciones venideras el recuerdo del siempre querido, admirado y admirado Antonio Maqueda. Y sin más dilación, cedo la palabra a nuestro hermano Manuel González López. Bendita sea la luz del día y el Señor que nos la envíe. Bendito sea el gran poder que nos das el amanecer. Esta antigua faculatoria me la enseñó Térez, viuda de Manuel Prieto. Estupendo broma de cintas de la Amargura. Y ella a su vez, Térez, la aprendió de su bisabuela. Hoy, como tantas veces, se hace la luz en esta casa hermandad porque homenajeamos a Antonio Maqueda Apalda. Y aunque sea de noche, es un amanecer porque despierta sentimientos, recuerdos y sobre todo, agradecimiento a una persona tan querida, tan entrañable, tan metida en el disco duro de la memoria de la amor de cintas. No voy a descubrir a Maqueda, el rubio Maqueda. No hace falta. Solo decir de pasada que vistió a todas las imágenes de Belén con su estilo clásico, creando escuelas en sus buenos discípulos, un estilo clásico que añoro a veces lo menos es más. Las velas rizadas de cera, obras artesanales y únicas, hechas con paciencia y morosa, con Vicente y sus cables de telefónica, malgrito raro, algunos agregados ocasionales que estorbábamos más que ayudábamos, pero no nos pasábamos muy bien ante su infinita paciencia. Y a Oso. A Oso, fiel amigo y compañero, el prioste que le cuidó y limó en la salud y en la enfermedad. Tampoco voy a descubrir nada. Solo decirle que no llore. Que cada vez que objecitaba, era para mí una satisfacción, una alegría, la procesión y el documento. Antonio me saludaba con su voz cada vez más atada y ronca, con un hola, Manolito. Alonso me enseñaba la última analítica, hablábamos, nos guían, comentábamos cosas casi siempre de la realidad y me decía que Ricardo nos ayudaba mucho. Un capataz hecho costalero, costalero para llevar al Cristo vivo, al Cristo vivo y de su tierra. El sillón era su trono, donde reinaba como un patriarca, rodeado de sus imágenes, su veneno, sus cuadros, sus recuerdos. Libros habilitados y discos de música clásica eran el bálsamo para el cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? Cuando me despedía, sabía que una parte de mi vida, de nuestras vidas, estaba perfecta y exquisitamente atendida las 24 horas del día. Servicio de guardia permanente, con olor a tabaco de pipa, sin regateos y siempre, siempre en el centro. Y hoy estamos aquí por el empeño personal y constante de mi amigo, nuestro hermano, Manuel Rodríguez Vélez. Tuvo una idea, una intuición genial, que nada más conocer nuestro hermano yo, Manuel Climanez Toledano, apoyó con entusiasmo y alegría, con el sentido de la responsabilidad por personalidad, labor profesional y su paso por la bolsa de calidad. El hombre es él y sus circunstancias, dijo el filósofo. Cada persona es un mundo y cada artista es un universo. El mundo del artista es único, muy personal, íntimo. Es un don que a veces parece que no tiene don ni sombra, pero si es auténtico, aparece la creación. El artista ve las cosas de manera distinta, escucha otro sonido, armoniza, crea, incluye, eso que llamamos arte. Antes de continuar, un breve apuntamiento. Padre Manuel, su padre Antonio, cantaba muy bien, con gusto, con lo imagino, sin alabriar, de nada. Fue funcionario municipal, capataz y hermano mayor del señor Cautino, abriendo la lucha durante el bastante tiempo. su madre, su chico. Ama de casa y de los mejores sentimientos. Sensible como madre, sensible como compañera y sensible como la cucha. El mejor piropo para una madre que buena es. Y este es el cambio del cuchero donde nace y crece el autor del óleo que vamos a ver. Manuel, a los reyes malos, siempre le pedía lápices de culo de jampines, una guitarra y una cámara de foto. Su familia la completaba su humana mayor al bosón, cuya desaparición deja una única huella marcando aún más su olifacética biografía. Siendo niño o ando en la plaza, recuerdo que cuando Manuel Vesno tenía un brazo callolado, tenía un marriendo. Pero así, lo que se dice ahora lo es su olifacética. siempre le ha gustado pintar. Con cinco años, con cinco años, dibujó al papa de Ameato Juan XXIII. Siempre le ha gustado apartar para pintar rey el piano, la corneta, la corneta, la corneta, la corneta, la infantería, la marina y la hoja de Breno. Dirigió el coro virgen de Rosario, componiendo sevillano, hoy de Obrega, hoy de Obrega, y componen sevillano. Presidió el Breno y fundó su peña, siendo el primer presidente y hace fotos disparando todo lo que se mueve. en la nostalgia el padre Bruno, el padre Bruno, junto a sus socios con los italianos, donde había recitadas en directo, un buen gusto y un bienestar. Siendo delegado de zona de una multinacional americana, ganó el primer premio nacional al mejor vendedor y sexto de la mundial. Tiene muchos amigos y muchos conocidos en el mundo del flamenco y en lo que sí. Es un emprendedor con entusiasmo y fuerza interior. Como dice la sevillana, es bohemio y soñador. En ese piso ha pintado este cuadro grande en dimensiones pero más grande por dejar inmortalizado a Antonio Mariano. Ese es su interés como también el interés de estudiar en el conservatorio y en Vella Sala si el señor del gran poder es la salud y la virgen de la madura las fuerzas necesitan. Para terminar con vuestro permiso y paciencia quiero recordar cuando de niños íbamos a la casa de los cuatro caminos de Antonio. Un patio lleno de macetas una queda en la vecina con su madre y su tía y una escalera una escalera que nos trasladaba a un sótano. Ese sótano era el mágico y sagrado con la cómoda y los baúles llenos de túnica túnica y la salena del señor del gran poder. Aquel hombre de barriga pronunciado ojos claros y mirada serena nos facilitaba salir en nuestra cojadía. Gloria eterna para él y la hermandad entera aunque algunas se hayan ido y otras están enfermas y no pueden estar siempre la hermandad la tendrá en su memoria no las olvida porque sin ellos la mesa está incompleta. Un mazareno y un monaguillo en la sacristía es el cuadro pintado al óleo que de manera autodidacta nos regala Manuel Rodríguez Pedro. Ha hecho un trabajo digno del óleo digno del óleo laborioso meticuloso buscando la perfección desde la realidad. El proceso de elaboración ha contado con modelos vestidos para el caso y en el sitio convenido con fotos desde diversos ángulos para hacer posible un sueño su sueño de plasmar en un lienzo a una persona una historia un momento para la eternidad. Los que hemos tenido la suerte de verlo y cambiar impresiones coincidimos en que transmite el cual transmite emociones transmite belleza autenticidad en la composición y armonía en la inspiración. Estamos de mora hoy homenajeamos a Maquero nuestra hermandad enriquece su patrimonio mi amigo nuestro hermano Manuel Rodríguez Pérez es el responsable de este día feliz y venturoso que Dios te bendiga en esta aventura artística que quieres comenzar que hayas comenzar nunca tarde si la dicha es buena como la conozco con la ayuda del gran poder y la amargura lo conseguirá con esa ayuda divina y nuestro afecto el afecto de la gente suya. Manuel tienes interés mucho tienes constante mucha y sobre todo tienes arte mucho aplausos 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 Tras esta sentida exposición de Manuel González es el momento de que tuve este atril y esta noche nos haga las buenas muestras de su arte Manuel Rodríguez La jorda, ¿no? Muchas gracias, la jorda ¿Has puesto un ritmo muy alto? ¿No hay más bien como es, papá? ¿No hay tres no tomas, no? Ante todo, buenas noches Antes de comenzar este pequeño discurso quiero decir unas cosillas En primer lugar, pediros disculpas anticipadas si me emociono en cualquier momento pero con la gente que voy a nombrar tengo todas las pataletas En segundo lugar por no ser el mejor del mundo leyendo ya que esto no es lo mío lo que a mí me gusta son las bellas artes y la música y mucho más leyendo le dedico porque como esto no es un pregón ni dispongo del tiempo de un pregón no quiero pararme mucho para que sea más breve o más breve posible y finalmente además voy a explicar el proceso de composición de este cuadro para que todos ustedes sepan lo que se van a encontrar en él que es la reconstrucción de un personaje que como no encontraba ninguna foto y desafortunadamente no podíamos disponer de él para que gozara la única forma que me quedaba era utilizar la imaginación solo hay tres formas de pintar en vivo que no se podía de una foto que no se podía o de la imaginación que es lo que yo he hecho para recordar simbólicamente y cariñosamente a Maquera es la suma de una foto vestido de paisano para pintar su silueta más una foto solo de los ojos con sus gafas sacadas de una foto de él de cuando se le hizo el homenaje en vida que en definitiva era lo más importante porque al fin y al cabo es lo único que se le ve a un nazareno más el posado de Manoli con su traje de nazareno más la compañía de un niño que yo quería que fuera cofrade y gracioso que lo es para conseguir un gesto que yo iba buscando para lo que necesité hacerle muchísima foto hasta conseguir lo que yo quería y Manoli Torzacri me aconsejó con muy buen criterio y muy buen aficionado a la pintura que representara a todos los monaguillos que ha habido hay y habrá en nuestra hermandad y que no debía de parecerse a nadie en concreto lo que a mí me pareció una buena idea aunque no hay cosas que no se pueden evitar como el gesto porque tiene gracia y hasta el nacimiento o sin silueto más la sacristía que como puedo ver a San José con el niño Jesús el crucifijo y el paravera pues son totalmente reales el resultado de esta tumba nos da el título de este cuadro Maquera ya que no me parecía muy cofrade pintara Maquera solo vestido de paisano y la última palabra siempre la tiene el público que es sabio y que en todos los ámbitos sociales como el arte la política el deporte etcétera nunca se equivoca hay algo por aquí no con este marco incomparable es un museo precioso y más bonito que lo vamos a poner poco a poco entre todos poniendo cada uno nuestro granito de arena en este lugar y con las caras que estoy viendo aquí que son las mejores de Breno canta y pinta cualquiera hasta los que no sabemos bueno voy a empezar con esta subleta para recordar los viejos tiempos del instituto que aunque no aprobaba Nicolás Subet un año suspendía hasta regreso eso sí el dibujo y el trabajo manuales acaba siempre en un 10 una vez dicho esto quiero deciros que un día entré en la casa hermandad y pensé que en frente del cuadro del acólito estaría bonito un cuadro con un nazarelo y un monaguillo pero seguramente creo yo que el señor me enviaría a la idea de inmortalizar a Maqueda porque ni siquiera las ideas son méritos nuevos sino que las envía al señor pienso después se me ocurrió escribir una sevillana y ponerles música para asegurarme de que esa figura entrañable que era Maqueda se recordara para siempre y pensé el cuadro no es eterna porque se puede caer lo pueden robar o cualquier otra cosa pero la letra de las sevillanas no porque se transmite de padres a hijos y siempre se hablará de él y me imaginaba a un niño preguntándole a su padre papá ¿quién es ese nazarelo del cuadro? hijo un hombre bueno y un cofrade ejemplar que hubo en nuestra hermandad hace muchos años que se llamaba Maqueda ese era mi objetivo principal que cada vez que entremos en nuestra casa se perciba la presencia simbólica de su personalidad en ningún momento mi objetivo era conseguir realizar una gran obra de arte eso era para mí secundario no me preocupaba en absoluto lo importante para mí era intentar pintar un cuadro que resultara bonito a mi gusto con cariño con sensibilidad con colorido y que transmitiera sentimiento y emoción e incluso nos recordara el olor de la semana santa intentamos el sacri yo conseguir una foto de él vestido de Nazareno pero no lo conseguimos y le dije vamos a la casa de Alonso y que me dé una foto normal de paisano lo pinto y después lo visto yo de Nazareno con los datos que nos dio Alonso y una foto que tengo yo de los ojos y sus gafas sacada de una foto que tiene eno reconstruimos al personaje y así lo hicimos y pinté a un Nazareno como yo imaginaba con unas características especiales que fuera rellenito con una mirada limpia auténtica y salida de sus ojos reales y que dieron una imagen tierna como él mismo para eso era necesario pintar un niño agarrándole la mano y vestido de monaguillo preguntándole a Maquera ¿qué tienes en la mano? y no podía hacer otra cosa que un panabé el lugar que elegí fue la iglesia concretamente la sacristía donde él había pasado gran parte de su vida era creo yo el sitio ideal para pintarlo y esa era la imagen que yo quería dar de él la de una persona buena cariñosa ejemplo a seguir en nuestra hermandad un mito un símbolo en definitiva un personaje pintoresco entrañable e irrepetible que ha hecho historia y que vivía entregado en cuerpo y alma para su hermandad lo recordaremos siempre que entremos en nuestra casa hermandad y cantemos la sevillana señoras y señores a pintar cantar componer o hacer fotos me gana cualquiera de los que habéis aquí pero a poner el corazón cariño interés y sentimiento sólo me podéis empatar os garantizo que he dado todo lo que llevaba dentro él se merecía esto y mucho más se merecía un monumento cuando yo me acuerdo de aquel sótano de los cuatro caminos y de aquel baúl donde guardaba las ropas que había que devolver por aquellos entonces cuando acababa la semana santa se me caen dos lágrimas como dos cabezas de ajo como decía Pablo Andrés que Dios lo tenga en su santa gloria que lo tendrá porque era un santo nosotros lo vamos a dejar inmortalizado en nuestros corazones y en nuestra casa hermandad para toda la vida gracias aplausos En segundo lugar, quiero dar las gracias al hermano mayor, a su junta de gobierno y a todos ustedes, también mi propuesta. Y además, por trabajar 365 días al año para que los que nos limitamos a pagar la cuota, disfrutemos de uno de los jueves santos más bonitos que hay en España. Porque yo al fin y al cabo, soy como Curro Romero. Tengo tres tardecitas buenas al año y vámonos de nuevo. También quiero dar las gracias a los padres y a la abuela del Manuel, que me sirvió de referencia para conseguir, junto a su tita Manoli, la escena que yo tenía en mi imaginación para brambarla en el cuadro. Y por supuesto, muchísimas gracias a Manoli, mi compañera sentimental inseparable en estos últimos seis años, por convivir conmigo y también por adelantar el olor a la pintura que no me caía bien y que me recordaba a mi madre. Pero era el sitio ideal para pintarlo, porque en su piso está el señor del gran poder por todos los rincones que me servía de inspiración y ayuda. En definitiva, gracias a todas las personas que han colaborado conmigo lo más mínimo, como el señor Cura, Palao, Alonso, Joaquín Tellez, José Tadeo, Fali Petro, Cristino, los miembros de los coros y muy especialmente a mi amigo el sacri por su asesoramiento, ya que conocía mejor que nadie a Maqueda y a la sacristía. Pues pocos tenemos el privilegio de haber nacido en una iglesia, donde lo trajo su madre al mundo y de ser hijo de un fenómeno de este pueblo, como fue Manuel Sacristán. Saqué a poquito, pero antes de seguir leyendo, ¿sabes una cosa que ha ocurrido? Y despedadamente, mi hija no está aquí presente porque está enferma y además con diarrea gracias también a mi hija por ser tan buena persona y tan buena hija, además de ser sobresalientes los estudios. Que si el señor del gran poder quiere, este año próximo terminará su segunda carrera. De lo cual yo me siento muy orgulloso de él. Quisiera añadir, antes de pasar a las dedicaciones, que estamos en muy buenas manos. Que nuestro humano mayor da gusto tratar con él. Es un buen receptor. Sabe valorar lo que tiene a su lado. Es una magnífica persona. Y está muy capacitado para el cargo. Gracias de nuevo, Manolo. En tercer lugar, y para finalizar, quiero dedicar este trabajo y esta actuación a mis padres y a mi hermana, que fue el primer nazareno que yo vi en mi vida. A mi primo Juan, uno de los artistas más completos que he conocido. Pues tocaba la guitarra. Cantaba. Tocaba el piano. Decía la poesía mejor que nadie. Componía. Contaba siempre, con mucha gracia, los últimos chistes. Era súper inteligente. Con un gran talento. Y un corazón de oro. Y que nos dejó un pregón maravilloso. En una pasión, Arturo, pareja o pregón, me dijo en casa de la Anselma. Pichi, tu primo Juanma es un genio. Un fenómeno. Un fuera de serio. Los que lo conocéis, sabéis que no exagero lo más mínimo. Julio, una de las personas más buenas que he conocido en mi vida. Un cachito de pan. Además, fue el primer nazareno que se emitió de la amargura. Aquel año, fue el único. Marcelo, vino de Palma del Río. Y se enamoró de una muchachita de Breno. Pero, también se enamoró del gran poder. Como disfrutaba, vistiéndose de Nazareno. El último en marcharse, ha sido mi primo Manolín Gómez. Que, aunque se fuere a vivir a Sevilla, le encantaba venir el jueves de santo a su pueblo. A Rafaelito, el pastor. Que gran labor hizo cuando estuvo de hermano mayor. Eduardo, nos dejó su voz. Y hoy, hoy, nos va a hablar desde el cielo. Haciendo de portador de todos ellos. Todos tenían en común con Maquela el haberse vestido de Nazareno. El haber sido buenas personas, grandes artistas y el estar junto a él en el cielo. Estas señoras y señores, era toda mi reunión de la feria. Quiero dedicar mi trabajo también a todos vuestros seres queridos. Que seguramente se merecerían un homenaje como este. Porque lo han dado todos por nuestra hermandad. Como, por ejemplo, Luis Arias, Joaquinito Matato, Demetrio, Dolores la de la farmacia y Musos más. Que cuando el señor lo ha llamado, será por algo. Él sabe lo que hace. Nosotros, no. Nosotros no cogemos el paso ni con un tambor. Deberíamos criticarnos menos. No guardarnos rencor. Perdonarnos. Llamarnos los unos a los otros. Como él nos llamó. Empezando por mí. Nosotros no nos cansamos de cometer errores. Y los que nos quedan. Él, no. Él es infinitamente sabio. Infinitamente bueno. E infinitamente justo. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra atención. Vámonos de arriba. Muchas gracias. 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 Bueno, pues a continuación vamos a proceder a descubrir el cuadro con el que se pretende honrar la memoria de don Antonio Maqueda. Se trata, como bien ha dicho su autor, de una pintura al óleo sobre el lienzo y para este acto, para descubrir el cuadro, requerimos la presencia de nuestro hermano Alonso, acompañado de nuestro hermano Ayol, Madre Guilherme. Por unos instantes, brevemente, vamos a proceder a apagar la luz y como símbolo y representación de todos los hermanos y hermanas que ya nos encuentran entre nosotros, oiremos la voz de Eduardo Rodríguez Vargas, que el padre Rodríguez Vargas. Aunque en la grabación, por la época en que se hizo, Eduardo se refería a los 50 años de fundación de la hermandad, nosotros imaginaremos que dice 71 que son los que ya tenemos. Inmediatamente después, Manuel Rodríguez interpretará a la sevillana de la que él mismo es el autor de letra y música, dedicada a la memoria de don Antonio Maqueda. Rogamos, pues, el debido silencio. Hace 50 años, un grupo de hombres y mujeres llenos de Dios y de gloria crearon esta hermandad. En el mundo lo conocía, me tiró de Nazareno, me tiró de Nazareno, todo el mundo lo conocía, me tiró de Nazareno. Todo el mundo lo conocía, me tiró de Nazareno, me tiró de Nazareno, su túnica era más grande y daba más caramelo, su túnica era más grande y daba más caramelo. Y miraba su amargura, y miraba su amargura, y miraba su amargura, su mirada le prendía felicidad y con su corazón. Gracias. 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 A continuación, don Manuel Rodríguez, acompañado por el coro de nuestra hermandad, interpretará a la sevillana de la que es otro también de letra y música y que dedica a nuestra matísima titular, María Santísima de América. Después, interpretará un tema precioso y dedicado a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, para finalizar con otro dedicado a la imagen de Sevilla. Gracias. 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 Amargura, guapa y reina, yo te canto sevillana. Yo te canto sevillana, amargura, guapa y reina. Yo te canto sevillana, yo te canto sevillana, yo te canto sevillana. Y maqueda desde el cielo, te viste con su mirada. Y maqueda desde el cielo, te viste con su mirada. No sé si podré aguantar, 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 doce veces mucho tiempo, a verte la maturada. Y maqueda desde el cielo, te canto sevillana, no sé si podré aguantar, no sé si podré aguantar, no sé si podré aguantar, no sé si podré aguantar. Y maqueda desde el cielo, te canto sevillana, no sé si podré aguantar. Y maqueda desde el cielo, te canto sevillana, no sé si podré aguantar, no sé si podré aguantar, no sé si podré aguantar, doce veces mucho tiempo, pa' verte la maturada. Por la calle de mi pueblo yo siempre voy junto a ella. Yo siempre voy junto a ella, por las calles de mi pueblo, yo siempre voy junto a ella. Yo siempre voy junto a ella, yo siempre voy junto a ella, mi maqueda desde el cielo, la mira entre las estrellas, mi maqueda desde el cielo, la mira entre las estrellas. No sé si podré aguantar, no sé si podré aguantar, no sé si podré aguantar, doce veces mucho tiempo, pa' verte la maturada. No sé si podré aguantar, 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 no sé si podré aguantar. Todo el mundo empieza a llorar No sé si podré aguantar No sé si podré aguantar No sé si podré aguantar No se me hace mucho tiempo Pa' verte en la madrugá No sé si podré aguantar Y yo iba a la feria a Mannu Chico Ese niño no gastan nada ailes Y detrás, no te acuerdas de que hay un cachito de Tu rumbo Y cuando estaba haciendo las sevillanas Porque me decía cuando venga para atrás se para en el puerto de la lorita de antes y le dice un poquito de turrón cuando estaba haciendo lo de maqueta y lo de la amargura y yo venía mi padre que y entonces le hice esto a Rampón que él tiene varias versiones se hace cofrante con rumbita y en primicia digo que ya estoy trabajando sobre una marcha que se va a llamar la humildad del gran poder que va a dedicar al gran poder de BN pero que lógicamente para que la disfruten en la semana santa de todos los puertos hay muchísimas humildad del gran poder y la quiero dedicar muy especialmente a los cuatro o cinco que tenemos para su chillo ahora en la hermandad por ahí he ocurrido mi niña también va a tener gracias aplausos 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 sa dunz lúdico Argentina lúdica uno lúdica 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 es el lúdico que se la ha puesto a Rafael. Se brota su sello especial, un maestro pavor que viene el detrás. ¡Olé! 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 Rúa y gura guapa y guapa ¿That? ¡Olé! 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 Mi pasión Porque te quiero, te rezo Porque te amo, te sigo Te llevo en el corazón Porque te quiero, te rezo Porque te amo, te sigo Te llevo en el corazón Y hasta mi gran poder del rincón cofrade Mi querido llave, yo allí no se cabe Y es que allí nadie se lo quiere perder Porque allí en Burandé es mi gran poder Porque allí en Burandé es mi gran poder Gran poder Mi 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 gran poder Porque te quiero, te rezo Porque te amo, te sigo Te llevo en el corazón Dejé la puerta pa' entrar Vete Dejé dejar afuera un ratito más Acaba yo que viene, no lo veré Yo no puedo vivir sin mi gran poder Yo no puedo vivir sin mi gran poder Vamos, vamos Gran poder Ay, guay, guay Trajan por humo No puedo vivir sin mi gran poder No peces en lugar Ay, guardaid Si nos has하신 Y amas por tu piel, te rindo a mi pasión. Porque te quiero, te rezo, porque te amo, te sigo, te llevo en el corazón. Porque te quiero, te rezo, porque te amo, te sigo, te llevo en el corazón. Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, te llevo en el corazón. Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón. Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón. Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, te llevo en el corazón. Delegando este tema a la gente que ha venido de Sevilla y a las hermandades y las hermanas de Sevilla que tanto nos gustan a la gente. Lo quiero, maestro. Sevilla tiene una cosa. que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, una solta y mantilla, una risa y una pena. que también es de Sevilla. que también es de Sevilla, aromas de clavellina, la girarda y su campana, la esperanza de Triana, que también es de Sevilla. que también es de Sevilla, de Sevilla en torre. que también es de Sevilla, aromas de clavellina, la tirada y su campana, la tirada y su bandera. un pobre que también es herida. Bien, pues el acto de Ronaldo y Fernando Mayor, que le dieron unas palabras, porque antes de eso, por profecía del autor, del lienzo, se van a hacer entregar unas láminas a la autoridad del asistente. Igualmente os digo que, igual que el lienzo, ha donado unas vérticas exactas del cuadro, también para la hermandad, y que seguramente algunas de ellas se dejarán en algún momento más adelante. Gracias. 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 Gracias.